muchas felicidades mi chaparrito del amor por esta graduación próxima virtual pero es graduación así que adelante sé que eres un súper 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 guerrero me lo has demostrado varias veces hemos pasado cositas malas pero todo es bueno todo es bueno nos acercó más con familias costamos mucho así que sigue adelante meten muchas ganas a lo que estás haciendo a lo que quieras hacer y todo lo puedes lograr adiós te amo muchas felicidades Gemma y chaparro que sigas cheparro solo quiero decirte felicidades esto es solo un pequeño paso nos falta todavía mucho recorrer así que sigue échale ganas y lo vas a lograr otra vez felicidades con gratulación chaparro y congrats a pasión 6th grade hola Gemma y chaparro los queremos felicidad felicitar por su graduación y también a ti Gemma especialmente porque a los tres años hay estudiante del año y esperemos que se la pase muy bien y nos vemos pronto espero que se diviertan y los felicito y los felicito mucho madre 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 y hola chaparro los felicito los dos por su graduación y a ti Gemma por tu cheparro y Gemma muchas felicidades hoy por la etapa que están terminando y la que viene próximamente espero que le echen muchísimas ganas nos tocó una etapa muy triste de promociones para ustedes pero las cosas pasan por algo ya nos tocarán muchas graduaciones más ánimo chaparro Gemma los felicito mucho por haberse graduado saben que siempre estoy para apoyarlos los quiero mucho los extraño bye chaparrito mira aquí estamos los tres así es que fíjate cómo estás de bello y sigues siendo bello mi niño échale muchas ganas a tus estudios mi amor yo sé que te gusta mucho el deporte y que lo haces excelente pero échale muchas ganas al estudio también y sigues siendo como eres así te amo te amo mucho así es que ya sabes cada vez que necesites algo de tu abuela aquí estoy siempre échale ganas al estudio y que felicidades porque te vas a graduar y este y pues ya sabes te deseo que te vaya lo mejor posible en la vida y pues que todos tus sueños los cumplas y yo sé que lo vas a cumplir porque tienes mucho mucho ánimo para todo pero sobre todo mi amor cuídate mucho y te quiero mucho te amo y pues eres mi chicuelo más bello que tengo te quiero besitos buenos días la fecha ya la dije con Gemma pero es la misma para contigo Jesús te felicito te felicito porque pasas de la escuela de niños a la escuela de adolescentes casi felicidades por el cambio te lo mereces tú como buen deportista que eres tienes mucho que dar en el deporte te falta poquito en el estudio y tienes un gran ejemplo en tu hermana sigue sus pasos y si se puede felicidad Jesús Jesús nieto mío te amo eres un guerrero y lo has probado ese guerrero ese guerrero Jesús esa persona que tienes adentro ese campeón y solamente los guerreros logran lo que tú has logrado la vida es corta es larga es como uno se la quiere hacer pero te digo que la vida es maravillosa y tú y tu hermana en estas fechas tan importantes que Dios les bendiga para que en este mundo dejen un buen lugar y vivan en ellos en este mundo maravilloso los amo y que Dios los bendiga siempre Jesús te amo Gemma te amo Felicidades a los dos I want to congratulate all my friends for our graduation especially Mariana, Eduardo, Sebastián y Chaparro y especialmente me, you made it y hay hijima, mi cebo, mi cebo... jin ma... sp!!! Chaparro, me trae el chat, Chapo. Buenas tardes Gemma y Chaparro, para felicitarlos por su graduación con honores, que el esfuerzo valió la pena. Felicidades. Felicidades, chicos, te hiciste bien. ¡Nos amamos! Tu padre y mamá me van a juegar. Adán, felicidades. Felicidades. ¡Adiós, adiós! Felicidades, Gillo. Hola Chaparro, buenas tardes. Solamente quería felicitarte por tu promoción al siguiente año. Y yo sé que este año no es como todos los demás. Yo sé que las circunstancias no van a permitirles que tengan una graduación ahí con todos sus amigos. En este caso será virtual. Pero igual disfrútala y échala muchas ganas para el siguiente año. Te mando un gran, gran abrazo. Te quiero mucho. Bye, bye. Hola, Gillo. Te queremos desear muchas felicidades por tu graduación. La Cusreca también quiere felicidades porque también se graduó igual que tú. Felicidades. Te manda un abrazo, yo creo. Ajá, sí, sí. ¿Y tú? Un abrazo feliz. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Gillo. Felicidades, Gillo. Felicidades, Gema y Chaparro. Que sigan sus logros. Felicidades, Gema y Jesús, por su graduación. Muchas felicidades, hijos. Felicidades. Felicidades. Los amo. Qué bueno que todo siga adelante. Todo bien. Los vamos a esperar para la mira. Con una carnita asada. Ok. Muchas felicidades. Bye. Chaparrito. Un tremendo venido. Felicidades, Gillo, por tu graduación. No es la que tú esperabas definitivamente con tus amigos. Pero sí creo que es la más bendecida para nosotros. Ya que Dios te permitió volver a nacer y llegar a este día. Así que disfrútala conmigo nunca. Aunque sea diferente. Te amo. Sabes que siempre vas a contar con nosotros, con tu papi, con tu hermana. Siempre vamos a estar apoyándote en todos tus proyectos. Sé lo que puedes dar. Sé lo que eres capaz. Solo es cuestión de que te la creas en tu corazón. De que todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Te amo. Disfruta la siguiente etapa que es la Junior High con tus amigos, amigas. Voy a estar checando, ¿eh? Dos morritas, verás. Te amo, hijo. Te prometo estar siempre para ti ahí. No te prometo que voy a estar el resto de tu vida. Pero sí te prometo que voy a amarte el resto de mis días. Te amo y felicidades. Felicidades, espíritas, por tu graduación. Te voy a estar vigilado. Tengo contactos ahí en la aquí. Que allá me puedan decir qué es lo que estás haciendo. Al menos yo sí tuve graduación en sexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!